No podemos cerrar un día miércoles sin recibirlo al señor Alexis Davad. ¿Cómo estás? Bienvenido, Alexis. ¿Cómo estás? Feliz cumple. ¡Ay, gracias! Hermoso, un hermoso día realmente hoy de celebración. De celebración de la vida. Exacto. Ya vamos a festejar. Sí, por supuesto, pero estamos festejando acá con torta, con todo. Así está, ya me convidaron en el control la torta. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante para cerrar este programa de hoy. Desde que se conoció la noticia, me preguntaron en diferentes lugares por el mismo tema. Entonces, decidimos que este tenía que ser un tema de la columna. Porque la gente se pregunta qué significa esto del cambio de la sede primada de la Argentina. Sí, que pasa de Buenos Aires a Santiago del Estero. Y que eso se dio hace, la noticia se dio hace muy pocos días. Y la verdad que la mayoría no entendíamos por qué se daba este cambio. Este cambio de Buenos Aires a Santiago del Estero. Y esto constituye, por parte de la Santa Sede, constituye una reparación histórica para la República Argentina. Una reparación histórica tiene que ver con el sentido de la sede primada que en todos los países tiene un sentido de reconocimiento a la sede o a donde fuera establecida la primera sede episcopal en el territorio nacional que después fue parte de la República Argentina. En todos los países así. En todos los países así. En todos los países como la catedral de Buenos Aires como catedral primada de la Argentina. Pero en realidad le corresponde este título, que es un título honorífico que otorga la Santa Sede, le corresponde a Santiago del Estero. Y acá estamos viendo lo que es hermosísima la catedral basílica de Nuestra Señora del Carmen de Santiago del Estero, que va a ser a partir de ahora sede primada de la Argentina. Bien, hermoso. Y esto, hermosísima. ¿La conoces? No la conozco. No conozco Santiago del Estero, tenemos que ir. Tenemos que ir. Tenemos que ir con maleta de loco, hay que decirle a maleta de loco que hay que ir a Santiago del Estero. Bueno, Madre de Ciudades. Madre de Ciudades. Madre de Ciudades. Fundada en 1543. Aquí podemos encontrar, bueno, es una ciudad maravillosa, antigua, preciosa. Y esta iglesia también muy antigua, que es reconocida ahora como sede primada, ¿no? La primera. La primera, exactamente. La sede primada. Y esto tiene una raíz histórica que es interesante explicar, porque tiene que ver con la primera diócesis que existió en el territorio nacional de la República Argentina. Y estamos remontándonos a 1570, cuando el Papa Pío V, San Pío V, crea la diócesis del Tucumán, porque así se llamaba. La diócesis del Tucumán hace referencia a la región del Tucumán, que era la que existía en ese momento. Ok. Y con sede en la antigua ciudad de Santiago del Estero. Bueno, en ese momento no existía la diócesis de Buenos Aires, porque ni siquiera existía el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Todavía no se había producido la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires, que es de 1580, con Juan de Garay, ¿no? 1580, la segunda fundación de Buenos Aires. Y la diócesis de Buenos Aires es creada en 1620. Ah, después. Por lo tanto, es mucho después, ¿no es cierto? Claro, es mucho después. Esto es mucho antes y es la primera diócesis que existe en lo que después va a ser el territorio nacional de la República Argentina. Perfecto. Esta región, que se llamaba del Tucumán, tiene su primera sede episcopal en la ciudad de Santiago del Estero. Primera diócesis argentina, podemos decir así, si tomamos como referencia al territorio del país, ¿no? Ok. Esto se concreta y, posteriormente, la diócesis del Tucumán se traslada a la de Córdoba. Ah, ajá. Esa sede episcopal pasa a la de Córdoba. Y la actual diócesis de Santiago del Estero es creada en 1907, tres años antes que nosotros, que somos de 1910. Y acá hay una razón interesante para decir por qué fue Buenos Aires en 1936 sede primada y la catedral metropolitana. Era la única arquidiócesis, era el cardenal Copelo, quien fue el primer cardenal argentino, el arzobispo de Buenos Aires. La única sede arzobispal que había en el país era la de Buenos Aires. Era la única provincia, provincia eclesiástica que existía. Hoy son 14 provincias eclesiásticas en las cuales se divide todo el territorio de la República Argentina. Nosotros somos una sede metropolitana, es la de Corrientes, que corresponde a toda la provincia del NEA. Entonces, la arquidiócesis de Corrientes es la sede metropolitana regional del NEA, exactamente. Fue la más antigua, por lo tanto es la sede metropolitana. Y todas las diócesis que pertenecen a la región NEA son sufragáneas, se dice, de la diócesis metropolitana de Corrientes. Y bueno, este reconocimiento hoy constituye una reparación histórica para la República Argentina. O sea, la diócesis de Santiago del Estero es elevada a arquidiócesis, pasa a ser arzobispo el que sea su obispo. Pero con esta diferencia, solo de título va a ser arzobispo, porque ellos pertenecen a la sede metropolitana de Tucumán. Ah, ok. De Tucumán, que es la más antigua. Alexis, ¿y cómo es ese organigrama, digamos, esa jerarquía, no? Para que la gente pueda entender, ¿viene el sacerdote, después viene el obispo? ¿Cómo es? Los obispos tienen a cargo la diócesis, ¿no es cierto? Sí. Esto tiene que ver con las jurisdicciones eclesiásticas. Una diócesis es una jurisdicción eclesiástica que está integrada por decanatos, estos decanatos por parroquias. Las parroquias forman decanatos dentro de la diócesis. Y la diócesis puede tener el rango, la categoría, la jerarquía de arquidiócesis por antigüedad. Al ser la más antigua, pasa a ser, como en el caso de nosotros, de nuestra diócesis de corriente, es arquidiócesis por su antigüedad. Al ser de 1910, fue la primera diócesis que existió en el nordeste argentino. Bien. Entonces, después, las otras pasaron a ser sufragáneas de, nosotros originalmente dependíamos, antes de pertenecer, antes de tener nuestra diócesis en corriente, pertenecimos históricamente primero a la diócesis de Asunción. La diócesis de Asunción fue creada en 1547. ¡Wow! ¡Qué antiguo! En 1547, ¿no? La diócesis de Asunción. Después, pertenecimos a Buenos Aires, creada en 1620. Después, pertenecimos desde 1858 a la diócesis de Paraná, en Entre Ríos, que era a la que pertenecimos hasta 1910, cuando se crea nuestra diócesis de corriente. Nuestra diócesis. Perfecto. Bien. ¿Y en Goya qué hay? En Goya hay una diócesis. Es un obispado. La provincia de Corrientes tiene dos obispados, dos diócesis sufragáneas, como se dice. Una es la de Goya, que fue primero, y la otra es la de Santo Tomé. Ah, ok. Santo Tomé y Goya son las dos diócesis sufragáneas de nuestra... Que pertenecen, digamos, a nuestro... Que pertenecen al territorio de la provincia de Corrientes, digamos, al territorio político de la provincia de Corrientes. Sí, 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 sí. Después pertenecen también todas las diócesis de Misiones, la de Formosa, la de Chaco, Todas pertenecen, digamos, como sede arquidiocesana a nuestra diócesis de Corrientes. Bueno, qué clase que nos diste. Y nos quedó mucho por decir, porque la verdad que es muy linda la historia de esta división que se hizo en 1570 para crear la primera diócesis argentina, podemos decir, que fue esa antigua diócesis del Tucumán, que interesante esto, lo último que quiero decirte es, el primer obispo no llegó hasta 1582 recién. Ah, mirá. Porque era tan lejos y tan difícil llegar que algunos murieron sin llegar. En el camino, en el... Ay, no. Murieron, no llegaron a hacerse cargo, murieron antes. O no pudieron llegar por distintos motivos, renunciaron. Entonces, el primero que llega y se hace cargo es en 1582. Bien. Wow, pasó un tiempo entonces. Pasó un tiempo. Pasó un tiempo. Es la historia larga y rica de la iglesia argentina. Gracias, Alexis. Gracias. Qué gusto tenerte acá. Ah, bueno, mañana primero de agosto, a no olvidarse, Día de la Pachamama. La caña con ruda. La caña con ruda. Los tres sorbitos. Hay que tomar a la mañana. Se dice que a la mañana. Pero en realidad, yo la voy a tomar esta noche ya porque hoy... Ah, a las 12, a partir de las 12. A partir de las 12. Porque hoy tenemos la cena de la caña con ruda de la República de Corrientes. Hoy se reúne la República de Corrientes y en esa comida, a la medianoche, ya tomamos la caña con ruda, recibiendo el primero de agosto, el Día de la Pachamama. Y agradeciendo, bueno, eso, ¿no? Nuestra madre tierra. Gracias, Alexis. Gracias a todos por acompañarnos y pasar esta linda tarde. Nos volvemos, si Dios quiere, a encontrar. Mañana a partir de las 15 horas para seguir compartiendo juntos. Chau, chau.